¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Espero que se encuentren muy bien y estén teniendo un excelente día. Estamos con un naveo, le vamos a cambiar su válvula jack. Esto porque le dejó de funcionar. Bueno, primero empezó que le empezó a chupar aire. ¿Por qué? Porque se le rompió un tornillo. Esos tornillos de la válvula jack del naveo vienen muy, muy apretados. Entonces, con tantito que lo metas chueco, se trasrosca y ya no embona bien, entonces se rompió. Entonces dejó de apretar parejo y solo apretaba de un lado, o sea, estaba chueco. Entonces chupaba aire y el carro se apagaba. ¿Qué le hicieron? Lo que le hicieron fue ponerle primero, o sea, primero el pedo empezó así. Y le pusieron de este tipo de cinta para que no chupara nada, nada de aire. Sí quedó, funcionó perfectamente, no tuvo problemas. Pero ya después con el tiempo, la válvula jack falló. O sea, ya no sirve esa válvula. Entonces lo que hicieron, la válvula se quedó abierta un poco. Y la desconectaron para que así pudiera entrar el aire. Porque luego había veces que se quedaba pegada y se quedaba cerrada. Y ya no dejaba pasar el aire y se apagaba el carro. Entonces mejor, en cuanto funcionó bien un día, desconectaron la válvula para que ya no funcionara. Y se quedó abierta, entonces así ya podía andar el carro. Ya ahorita lo que vamos a hacer es cambiar su válvula jack. Aquí yo ya tengo la que nos trajeron, esta. Esta es la que le vamos a poner. Ahí está, miren. Entonces, aquí viene la válvula. Esta está completamente nueva. Trae su orrin nuevo. Y esta es la que le vamos a poner. En este caso, voy a tener que quitar, romperle aquí los hinchos. Que están apretando la válvula de los dos lados. Y aparte, quitar esta cinta para poderla quitar. En el caso de que la válvula esté original, Simplemente trae dos tornillos Thor o de estrella, como los conozcan. Por la parte de atrás. Ya le quité los hinchos, ya le quité la cintita esa que traía. Y vean, para enseñarles. Vean, aquí tiene. Este, aquí sí trae el tornillo. Y en la parte de acá, no trae tornillo. Este, el lado, bueno, así viene la de frente. Es el lado derecho, el que se dañó. Se rompió la cabeza. Y el lado izquierdo es el que sí tiene. Entonces, vamos a quitar este tornillito. Estos son unos tornillos de estrella o allen. Este es una T20. Esta es la medida exacta de la, del tornillo, de la cabeza del tornillo de la válvula. Entonces, yo lo voy a hacer con esta extensión y esta matraquita. La voy a meter por la parte de atrás y le voy a empezar a girar. Ahí está, miren, ya la aflojé. Entonces, ahí nada más volvemos a pasar la mataca para acá. Y la voy a empezar a aflojar. Si me preguntan si cuesta un pedote, aflojar o quitar esta válvula jack. Y ahí está, miren, ya quité el tornillo. Ya aquí también tengan cuidado al quitarlo porque se les puede caer, ¿no? Entonces, nada más lo sacamos. Y ya, ahí está. Entonces, aquí en mi caso, pues solo tengo uno. Y ya puedo quitar yo la válvula. Que tiene que salir igual todo con su orrin. Y vean, de por sí está bien, bien puerca la válvula. Pero esta válvula, pues ya no sirve. ¿Vale? Entonces vamos a poner la otra. Aquí si alcanzan a ver, se ve el tornillo que está roto. Ahí está. Este es el tornillo que está roto. Vamos a quitárselo para conseguirlo y ponérselo todo que quede bien. Ahí está, vean. Ya quité el tornillo que está obviamente, que se destrozó la cabeza porque entró mal. Y esto pasó porque, obviamente, al quitar la pura válvula por aquí es un pedo. Cuesta mucho trabajo por la posición que está en la parte de atrás. Y luego, pues como trae tornillos de cabeza de estría y eso, si no usas un dado con una matraquita, pues te cuesta más trabajo si solo usas una llavecita chiquita, ¿no? Entonces, pues ya está solucionado. Ya lo quitamos. De hecho, ya tenemos otro tornillo. Ya fuimos por él. Es exactamente la misma cuerda. Todo igual. Pero la cabeza es diferente. Pero no le afecta. Entonces, no tenemos ningún problema en ese sentido. Vamos a ponerle la válvula jack nueva. Esta es la nueva. Aquí está la vieja. Para que no digan, ¡ay, no mames, güey! Le pusiste la misma. No, no, no. Aquí está. Vamos a ponerle la nueva válvula. Esta, obviamente, lleva posición. Si no saben cómo va, un lado siempre es más corto y uno es más largo. Igual aquí en la válvula. Este es más corto y este es más largo. Entonces, por ende, va así. La vamos a meter con mucho cuidado. Tratando de meter la derecha para que el o-ring no entre chueco. Ya una vez que la centramos, nada más la presionamos. Y vean, ya está. Solita se entró la válvula. No tuvo problema alguno. Y aquí viene la parte difícil, donde todo vale madres. Meter los tornillos de la parte de atrás. ¿Por qué? Porque cuesta mucho trabajo, les vuelvo a repetir. Entonces, tengan mucho cuidado. No se les vaya a caer cuando los quiten. Cuando los pongan. Vean, yo ya puse el primero. Ahí está. Le doy vuelta. Ya entró. Y se me hace más fácil de a mí con este. Con la punta y la extensióncita. Y vean. Ahí está. Vean. Ya empezó a girar. Este simplemente, nada más lo voy a apretar así un poco con la mano. Porque debe entrar, obviamente, pareja también. Bien. Porque si la apretamos de un lado, va a quedar chueca. O sea, va a quedar así. Y no va a sentar. Entonces, tenemos que meterla parejita. Ahora, vamos a poner el otro tornillo, que es este. Igual. Con mucho cuidado. No se les vaya a caer. Y otra vez, vaya a valer gorro. Todo. Así, exactamente así. Se nos puede caer. Les vuelvo a repetir. Tengan cuidado. Yo ya los saqué. Vean, aquí yo tengo con el imán. Estos imanes, ¿cómo sirven? Ayudan demasiado. Entonces, lo voy a meter. Ahí está, miren. Entonces, ya los entré. Ya lo empecé a girar. Y ahora sí, igual, con un dado largo, pues ya lo empiezo a meter, ¿no? Ahí está, vean. Ya está agarrando, sin problema. Ya se puso ahí. Ya casi llega al tope. Ahí está. Entonces, ahora, ya que metí ese igual, le voy a dar a este lado. Igual, le sigo apretando. Y así, le voy a ir haciendo para que vaya asentando pareja la válvula, ¿va? Ahí quedó, vean. Ya está puesta. Ya bien centrada, sin ningún problema. Y ya nada más vamos a poner su conector. Este igual entra y debe de escucharse el click. Ahí está. Y ya quedó. Prácticamente ya está puesta la válvula jack. Así de fácil y sencillo es ponerla. No, no es cierto. Así es un pedote ponerla. La verdad, háganlo con mucho cuidado. Quitarla y ponerla. Porque esos tornillos se barren muy rápido por el tipo de tornillo. Y si no, pues compren otros igual de dado. Para que no tengan problema. Ya teniendo la válvula jack nueva, vamos a echarlo a andar. Le ponemos el switch tres veces. Para que la reconozca. Ahí está la tercera. En cada vez que le prendemos el switch esperamos dos, tres segundos. Y ya en la cuarta lo vamos a echar a andar. Ahí está. Ya es la cuarta vez y ahora sí le vamos a dar. Y ahí está. No le aceleramos, no hacemos nada. Solita vamos a dejar que se estabilice la válvula. Solita debe de agarrar su paso. Vean. Ya solita empieza a bajar más despacio. Y va a agarrar su paso poco a poco. Sin acelerarle. Recuerden mucho eso. Sin acelerarle. Porque si no, la van a dañar. ¿Vale? Vean, ya agarró su paso. Y ahorita ya se quedó acelerado. Porque obviamente pues está frío. Y ahorita debe de bajar y mantenerse estable. ¿Vale? Ahí va. Y ahí está. Ya va bajando, ya va bajando. Y ahí quedó. Vean. Ya está a 900 revoluciones sin problema. Vamos a dejarlo andando unos 5 o 10 minutos. Sin acelerarle. Para que la válvula se estabilice bien. Y la reconozca bien. Y empiece a hacer bien su función. No le quieran acelerar nada más a lo loco. Porque la van a amarrar. Vean. Ya otra vez ya bajó más. Ahora sí ya quedó a su nivel. Vean ya. Ahí debe de estar. Entonces así la vamos a dejar. Sin problema. Así quedó ese cambio de la válvula jack de una veo. Pues es un poco complicado en el sentido de los tornillos. Que es muy, muy difícil quitarlos. Y se te pueden caer, se te pueden perder. Entonces hay que tener un poco de cuidado al quitarla y al ponerla. Y siempre, siempre que la quitemos. Hay que prender tres veces el switch. Sea nueva o sea la misma que quitemos. Para que la misma computadora la reconozca. Porque si no se puede dañar. Recuerden siempre de eso. ¿Vale? Entonces espero que les haya gustado el video. Les sirva. En dado caso. Pórtense mal y cuídense bien. Bye.